Del infierno a la gloria, del descenso a este presente glorioso. Señoras y señores, con ustedes, River Play. La página más oscura del club millonario se dio el 26 de junio del 2011. River jugó la promoción ante Belgrano de Córdoba, perdiendo por un marcador global de 3 a 1. Así el equipo más ganador del fútbol argentino se iba a la vez. El renacimiento del club de Núñez vino de la mano de Matías Almeida. Pelaro tomó las liendas del equipo en la segunda categoría. Sin ser arrollador, River se coronó campeón de la B tras vencer en la última fecha a Almirante Brown. Ramón Díaz regresó al club para la temporada 2013-2014 y el semestre pasado logró su séptimo campeonato local como técnico de la banda. Un histórico cristalizaba su regreso a lo grande. Y anoche, los goles de Mercado y Petzela terminaron con una sequía de 17 años sin títulos internacionales. Por primera vez River levantaba la Copa Sudamericana. El equipo se reinventó, superó malas administraciones, organizó la casa, se rodeó de figuras históricas del club y volvió a ser el mejor.